...de la República, por nuestro Estado de México. ¡Gracias! ¡A la paz! ¡A la paz! ¡A la paz! ¡César! ¡César! ¡Casar! ¡Casar! Gracias, gracias de corazón, gracias de corazón, porque es parte de aquello con que se hace la política. Déjenme decirles, yo digo que la política se hace con tres expresiones que empiezan con C, con cabeza, corazón y carácter. ¡Sí se puede! 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 ¡Porque hace un rato, medio largo, San Simón se enfermó de hepatitis. ¡Pero ya nos vamos! ¡Nos vamos a curar con un torrente de sangre roja! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Porque este es un partido generoso! ¡No queremos ganar para la vanagloria del PRI! ¡Queremos recuperar San Simón para los san simoneses! ¡No para un grupito! ¡No para un grupito de naviosos que no han podido, no han querido, no han sabido! ¡Ya nos vamos a reprobar! ¡Ustedes saben bien que en la elección de hace un año estuvimos a nada! ¡Siete votos! ¡Pero qué creen! ¡Que aprendemos lecciones de todo! ¡Este partido tiene la mejor organización! ¡La más extendida y la más comprometida! ¡Este partido tiene las mejores propuestas! ¡Pero sobre todo este partido tiene las mejores personas que son ustedes! ¡Por eso no nos vamos a reprobar! ¡San Simón! 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 ¡San Simón de los Herreros se llamó alguna vez! ¡San Simón Cuitepéc! El Cerro donde se escuchan voces ¡Una voz que se llama Victoria! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Vamos a ganar porque aquí tenemos en el grupo de personas que estamos pidiendo una oportunidad, gente rifada, gente que pone por delante no los discursos sino los resultados. Así como Cruz Roa, que es un político probado, que es un político sensible, que es un político preparado, pero no solo en la universidad, sino la mayor preparación la ha recibido en el contacto con las personas, porque quien más pregunta se equivoca menos. Y la gente con sentido social, la gente sensible que habla de sus problemas porque los padece, es la que siempre nos ha ayudado a salir avantes, porque Cruz Roa ha sido eficaz en su trabajo de diputado y gestor, como le consta a los san simoneses. ¿No es así? Y hace unos minutos el radio, mi amigo, hizo un recuento de cuánto hicimos cuando fui gobernador. Me gusta que se sepa porque aquí no hay rollos, aquí hay hechos. Sin embargo, me queda claro que esto lo hicimos hace 20 años. El reto es, ¿qué vamos a hacer ahora? Y lo que vamos a hacer ahora tiene que ver con ampliar... ¡Universidad! 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 ¡Claro! Si hace 20 años hicimos la preparatoria, ¿qué sigue? Por eso, a ver, yo soy un convencido del efecto redentor, del efecto realizador de la educación. En la educación nunca se gasta, en la educación se invierte, porque se invierte en las personas. Por eso, yo vengo a hacer causa común con una persona que conoce los problemas de los san simoneses, que sabe escuchar, que tiene compromiso con la salud, porque sabe que para pedir en el servicio de un médico no hay que esperar horas hábiles, para en eso no hay horas hábiles, todas las horas deben ser hábiles. Alguien que conoce la necesidad de mejorar los caminos y la educación. Yo vengo a hacer causa común con quien representa a una parte, la mejor parte de la población, que son las mujeres. Con una mujer, con una mujer, que estoy seguro, va a ser la primera presidenta municipal de San Simón de la Reyes. ¡Fujeres! 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 Por eso, con toda mi convicción, le quiero decir a Mari que no está sola ni en la campaña, ni cuando sea presidenta municipal. ¡Fujeres! 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 ¡Fujere! ¡Fujeres! 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 Para que estas y muchas otras cosas se puedan conseguir, tenemos que ganar. Tenemos que ganar primero en un clima de unidad. yo sé muy bien que la unidad no se decreta la unidad no se ordena la unidad no se impone la unidad se construye incluyendo, escuchando, respetando por eso les invito a mis amigas y amigos brillistas de San Simón que dejemos a un lado intereses personales que pueden ser legítimos pero cuando se trata del interés general se subordinan los individuales al interés superior de la población y un factor vital para construir la unidad es la participación de los expresidentes municipales tuvieron su oportunidad y lo hicieron bien porque cada quien vio lo mejor de sí hizo entrega total de su vida a San Simón y como me ha tocado coincidir en esas épocas los saludo con afecto fraterno y con respeto político gracias queridos amigos y vamos a pedir un nuevo aplauso gracias y quiero decirles que necesitamos ojo emocionarnos emocionarnos y la palabra emoción no solo tiene que ver con que aflore el sentimiento la palabra emoción quiere decir que nos movamos que nos movamos para trabajar e ir al encuentro de esos votos que nos faltan no solo hay que tocar puertas hay que tocar conciencias y hay que tocar corazones hay que concluirlo entonces claro que se puede amigas y amigos estamos a un paso a poquito menos de un mes de elegir los vencedores y fíjense bien que nos escuchen aquellos aquí no hay rencores ni represalias esta es una planilla de gente joven gente experimentada de mujeres y jóvenes de buena fe de buena fe no ingenuos de buena fe porque creemos en las personas porque no incubamos ningún sentimiento malo pero si queremos cambiar el rumbo de la historia de San Simón queremos un palacio municipal con las puertas abiertas una autoridad que sepa que el servicio es lo único que importa personas personas sensibles que estén dispuestas a entregar su tiempo y todo lo que son a las y los vecinos de San Simón tenemos que hacer antes se decía en el fútbol la hambrada dadas las condiciones hoy vamos a hacer la agujerada una mujer va a encabezar este esfuerzo y vamos con ello a ensanchar mucho más la puerta para la participación de las mujeres y muchos jóvenes sin olvidar que la experiencia no se jubila aquí todos somos importantes requerimos de todas y cada uno de los san simonenses y con ganas de ser útiles y con ganas de ser útiles a la sociedad tenemos tenemos que hacerle un buen servicio a nuestro estado y a nuestro país y a Pepe Mi hay que llevarlo a la presidencia desde San Simón San Simón necesita más recursos no es que quiera de más pero no es correcto recibir de menos lo que en justicia le corresponde y para eso necesitamos a Cruz Roa en el Congreso de la Unión y para eso necesitamos a Meche Colín en la Cámara de Diputados del Estado de México y por supuesto que van a contar y además eso faltaba con Alejandra del Moral con Fernando Alberto y con César Camacho que es su compañero ¡A la Cámara de Diputados del Estado de México! ¡A la Cámara de Diputados del Estado de México! ¡A la Cámara de Diputados del Estado de México! ¡César Camacho! ¡A la Cámara de Diputados del Estado de México! Yo termino termino dándoles las gracias de corazón son todas y todos muy amables por regalarnos un rato de su tiempo esta tarde noche porque cosas que hacer le sobran Sin embargo están aquí, así es de que deseo que este no sea un tiempo perdido, sino un tiempo invertido, un tiempo en el que el compromiso debe ser la característica y el sello de esta reunión de amigas, amigos y familia. Y voy a terminar, voy a terminar recordando a aquel que le dio su apellido al municipio, a Guerrero, Guerrero que dijo, la patria es primero. ¡Vamos a dar! ¡Bienvenido aplauso para nuestro próximo senador, nuestro amigo, César Camacho! ¡Vamos a dar! ¡Bienvenido aplauso para nuestro amigo, César Camacho! ¡Cuándo hay progreso, cuándo hay empleo!